¿Y quién sigue aquí? ¡Jaguarín! Tengo luz de amor en la mirada Dibujo corazones en el cielo Atravesados por la flecha que divide un corazón Pero de un lado solo tú, del otro lado solo yo Tengo sed de ti, pero no quieres Darme de beber porque prefieres La cobija de otros brazos Donde te entregas sin amor Puedo ver en tu mirada De metal es tu color Y yo, muriéndome de amor Muriéndome del dolor Muriéndome de rabia Y tú, en la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y yo Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú, y tú, y tú Tú tienes alma de acero ¿Jugia? ¡Va, que carabón! Si tú tienes un paseíto meloso, un cumbión sabroso, puedes gozar de mi cumbia. Si la vida te trata indiferente, todo es muy sombría, píntala de cumbia. Fuera la tristeza, bailando paseíto, la vida diferente, el cumbión sabroso, píntalo de cumbia. ¿Estás escuchando? ¡Vamos a Monterrey, Nuevo León! ¡Vice! ¡Vice! Tracy modeló al bailar, en una prueba de cumbia. Tracy comienza a bailar, a ritmo de bongo y tumba. Tracy, Tracy, Tracy... Baila cumbia, nena, cumbia de mi tierra. Baila cumbia, nena, cumbia de mi tierra. Baila, baila cumbia, nena, báilala con tu pollera. Mueve tu pollera negra, que prendas mechón y velas. Baila, baila cumbia, nena, báilala con tu pollera. Mueve tu pollera negra, que prendas mechón y velas. Mueve tu pollera negra, que prendas mechón y velas. E ahora... ¿Estás escuchando? Y así toca, se enfrenta bien ¡Hoy! Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual que te quede niño, con el alma mis tiones Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosal, y mi alma está llorando Fue una noche de cumbia Donde te conocí, desde entonces mi cielo Vives dentro de mi, aunque tu tengas sueño Solo te quiero a ti Se muy bien que es pecado, vivir así Bueno dos nos amamos, y podremos seguir Cuando no estás conmigo, desde lo siento morir Si tu dueño se opone, no lo podrá destruir Y verás vida mía, ya nunca vas a sufrir Consuelito, y mire, como te quiere Y nudia, goza Amota, 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 amota Estás escuchando www.siguelacumbia.com Esto es Silva 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 Yo quiero volver a verte Yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo Volver a bailar contigo La música de aquel disco La música de aquel disco Que me gusta tanto Que me gusta tanto Que me gusta tanto Que me gusta tanto ¡Cayote! ¡Cayote! ¡Cumbia, cumbia! Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor No me lo niegues No me lo niegues No me lo niegues No, por favor Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Pues mi alma quiere Pues mi alma quiere Darte calor Que no me falta Que no me falta tus besos Y que no me falta tu amor Ay, dame cariño Solo eso Un poquito de tu pasión Que tu alegría Estás siempre Cerca, muy cerca De mi amor Mira que yo quiero tenerte Dame un poquitito de tu amor ¡Ey! 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 Soy el lamento de un alma triste Que no ha podido descansar en paz Trae sus manos un ramo de estrellas Que enamorada me viene a entregar En el momento que más nos amamos Parir al cielo mi Dios la llamó Su cuerpo inerte se quedó en mis brazos Y yo en su tumba dejé el corazón Antes de cerrar sus ojos me dijo Esto no es un adiós Porque allí en la otra vida Voy a esperarte con ansia amor Conga, conga negra Eres nostalgia de mi soledad Conga, conga, conga negra Sonar tus notas y me hacen llorar Conga, conga negra Voy a alcanzarla en el más allá Conga, conga, conga negra Dile que no la dejaré de amar ¡Sabor! Normita Salazar Y Julio César Guerrero Con sentimiento ¡Upa! 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 Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque su riqueza te cejó Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Lo que muy bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Lo que muy bien cariño Y sabes una cosa mami Esa jaula de oro Es tu prisión ¡Ja, ja! Y no todo lo que brille es oro ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ricardo Gorgonio! ¿Cómo pretendes que tú y yo Digamos esto triste a Dios? ¿Cómo me pides que ya no Sienta por ti este inmenso amor? Y tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti Y me pides que diga adiós Si con volverse a mirar Tan solo con verte pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener Tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no Te busque y que te deje en paz Si te he dado todo lo mejor De mi existir Ruego a Dios que no me deje Sin ti no podría vivir ¿Cómo pretendes que tú y yo Digamos este triste adiós ¿Cómo me pides que ya no Sienta por ti este inmenso amor? Si tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti Y me pides que diga adiós Si con volverse a mirar Tan solo con verte pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener Tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no Te busque y que te deje en paz Si te he dado todo lo mejor De mi existir Ruego a Dios que no me dejes Sin ti no podría vivir Juan Martín Juan Martín Primera Número Número Mundo Com Contigo llegó a mi vida la primavera Contigo llegó a mi vida una nueva luz Contigo siento que vivo por vez primera Las cosas que un día viviera en mi juventud Contigo se van las horas sin darnos cuenta Contigo se pasa el tiempo sin avisar Contigo me siento siempre como de treinta Y estando a solas contigo te quiero amar Contigo no hay amarguras, no hay desengaños Contigo todo es tan bello como el amor Contigo quiero acabarme todos mis años Contigo los besos tienen otro sabor Sigue la chumbia con musical Gigantes Contigo ya he comprendido a Pablo Neruda Contigo se aburre pronto la soledad Contigo ya no me queda ninguna duda Contigo baño mi cuerpo en felicidad Contigo pruebo las fieles de lo prohibido Contigo pruebo lo dulce de la maldad Contigo he recuperado lo ya perdido Contigo vivo completo mi libertad Contigo no hay amarguras, no hay desengaños Contigo todo es tan bello como el amor Contigo quiero acabarme todos mis años Contigo los besos tienen otro sabor Y a pasito cansado Pa' gozar Repítela Gabi, repítela Estás escuchando Pumbia Cumbia Sabor Catorce de febrero era el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Soy el sonido de un afilador Con mucho sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangré tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor Sencillo ¡Upa! 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 ¡Qué rico! 14 de febrero en el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Soy el sonido de un afilador ¡Vamos llegando! Sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangré tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor ¡Más que carajo! ¡Más que carajo! He aquí mi presencia Dime cuenta que yo actuaba muy mal Ahora el remordimiento Me quiere matar Hombre, al fin Donde quiera que me paro Las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude perder La gente habla sin parar Sin tan siquiera saber Pero ya es tarde Ya escogiste tu decisión Me abandonaste Y así cumpliste con tu misión Para ello lucho Para que aunque sea pueda sentir Y sé muy bien que es imposible Pero voy a seguir Mis sentimientos Hoy se inclinan a tu vida Mañana buscaré Un camino a la salida Pues esto me encierra En un círculo vicioso Que me aparta De lo que pudo ser tan hermoso Te acuerdo cuando te entregaste a mi Te acuerdo como me aferraba Yo a ti Te acuerdo los dos soñando En una noche de pasión No me escuchas No me miras Se remuerde mi corazón Te acuerdo cuando te entregaste a mi Te acuerdo como me aferraba Yo a ti Te acuerdo los dos soñando En una noche de pasión No me escuchas No me miras Se remuerde mi corazón Me acuerdo de la brisa Que nos acariciaba Pues el viento A nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío El calor provocaba Y así por el estilo Nuestras almas entregaba Me acuerdo de la noche En que tú me conociste Todas las caricias Agradables que me hiciste Me acuerdo de todas las palabras Que dijiste Diciéndome en secreto Que el amor Si existe Pero con el tiempo El libreto cambió Pues la malicia Como siempre pasa Se involucró Y yo un ser humano Como los demás seres Adopté el punto débil Del hombre Mujeres Ya en ese tiempo Ya en ese tiempo No pensaba muy bien De la pasión Por el sexo Parecía un rehén Te ahogabas En tus lágrimas Y en tu sufrimiento Yo no sé lo que pasaba Con mis sentimientos Luego escuché A todo el mundo decir Que por mí la vida Te ibas a destruir Yo no creí en tu palabra Y te ignoré Como a un perro Y mírate ahora Mañana es tu entierro Metida en esa caja Sin poderte mover Todos te lloran Y me culpan Sin poder comprender Que fue un error No tenía los ojos Bien abiertos Mi amor Perdóname Aunque hayas muerto Me acuerdo Cuando te entregaste A mí Me acuerdo Como me aferraba Yo a ti Me acuerdo Los dos soñando En una noche De pasión No escuchas No me miras Se revuelve Mi corazón Yo pienso que No fueron tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutírtelo No sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Hasta que lo comprende Estás segura Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Te abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio No ocuparás con alguno Igual que yo Mejor le dudo Porque esta vez Agachas la mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer vulgares Mis instintos naturales Hay una cosa Hay una cosa que yo No te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márchate Porque de mí No deberías preocuparte No debes provocarte Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Te alabré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Te abrió tu paraíso Hay una cosa Que yo no Te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Estás escuchando Primero del mundo Pumplica Pumplica Estrellas Cambia Te hago falta Y tú me llamas Para atrás Y todo vuelve a ser normal Y tengo miedo Porque te amo más Será un infierno Te confieso Si algún día Tu decisión Sea final Y ya no sé Que pasará Cuando vea Que en verdad Te vas Mi corazón No va a aguantar Y va a dejar De palpitar Y tengo miedo Cometer un delito Porque hasta Me puedo matar Y tú te vas Sin pensar Que hasta Me puedo matar Y tú te vas Sin pensar Que hasta Me puedo matar El rebelde De la dinastía José José De Estrellas Azules Los clientes Se duñan Cuando tú me dices Que te vas Y reclamas Tantas cosas Que me dices Que nunca hubo paz Incluso dices Que me odias Y que no me quieres Ver jamás Pero de repente Todo cambia Te hago falta Y tú me llamas Para atrás Todo vuelve a ser Todo vuelve a ser normal Y tengo miedo Porque te amo más Será un infierno Te confieso Si algún día Tu decisión Sea final Y ya no sé Y ya no sé Estrellas 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 Azules Estrellas Estrellas Y ya no sé Estrellas 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 ¿Dónde está tu corazón? Tu falso amor se lo llevó Con mentiras te engañó Y muy triste te dejó Pobre, pobre corazón Llora, llora tu dolor Nunca más le des tu amor A un extraño corazón Música Pobre, pobre corazón Música ¿Y esto es para que lo goces? ¿Los fantasmas bailadores? ¿Estás escuchando? Esta noche me hace temblar Escucho ruidos muy extraños Y mi nombre creo escuchar Y de pronto veo tu silueta Yo no sé si son ilusiones Me has quedado como un fantasma El fantasma del amor Yo no quiero así recordarte Porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma El fantasma del amor Música Me persigues por todas partes Mejor dime que es lo que quieres Me has quedado como un fantasma Me has quedado como un fantasma El fantasma del amor Estás escuchando www.bundacom www.bundacom Grupo María Recuerdo que el día Cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías En tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera en la madre Lluvia que cae Y golpea en el cristal Siento un vacío Si no estás a mi lado Viendo como yo Te dejes partir Cada momento Sufro tu recuerdo Vuelvo a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelvo a mi lado Vuelvo a mi lado ¿Cuándo más te entregué mi amor, sin engaños y sin traición? Solo recibo de ti mujer, faltan promesas de amor Mi corazón está triste y solo, siento que moriré por tu abandono Y así lo gozas, en Toluca, en Temona, también y bueno, ahora te cuento No quiero saber de ti, puedes marcharte, lo nuestro solo quedó en falsas promesas No quiero saber de ti, puedes marcharte, lo nuestro solo quedó en falsas promesas Bota, 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 bota Están escuchando Fugo Cara Asión Bota, 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 b mi amor, sin engaños y sin traición, solo recibo de ti mujer falsas promesas de amor. Mi corazón está triste y solo, siento que moriré por tu abandono. No quiero saber de ti, puedes marcharte, lo nuestro solo quedó en falsas promesas. No quiero saber de ti, puedes marcharte, lo nuestro solo quedó en falsas promesas. Omar, judío, hermana.